el día de hoy vamos a ver nuestro primer esquema de red nos vamos a dispositivos seleccionamos dispositivos finales computadora pc de escritorio vamos a colocar tres pcs de escritorio la pc0 la pc1 y la pc2 luego vamos a colocar también una laptop ya tenemos una laptop, ahora seleccionamos en dispositivos de red switch colocamos un switch la red con la cual vamos a trabajar el ID de red va a ser la 192.168.1.0 con máscara de 20 ahora vamos a realizar las conexiones hago clic en conexiones, selecciono cable directo conecto la fast ethernet de la pc0 a la fast ethernet 0.1 la pc1 de su fast ethernet 0 a la 0.2 del switch la pc2 su fast ethernet a la 0.3 del switch la laptop de su fast 0 a la 0.4 le damos fast forward ya todo ha convergido, ahora lo que vamos a hacer es asignarle IPs como es de clase C el último octeto es el que voy a etiquetar nada más la 0.11 para la pc, la 0.10 la 0.10 para la pc0 la 0.11 para la pc1 la 0.12 para la pc2 y la 0.13 para la laptop entonces ahora vamos a asignar IPs a los hosts a la computadora, a la pc0 me voy a desktop IP, configuración de IP 192.168.1.10 con máscara de 24 puedo cerrar a la pc1 configuración de IP 192.168.1.11 ahora nos vamos a la pc2 configuración de IP 192.168.1.12 su máscara es automático cuando haces clic se completa finalmente a la laptop desktop 192.168.1.13 me voy a la máscara ya se completó listo ahora lo que puedo hacer es probar si ya funciona cabe indicar de que nosotros estamos en la misma red todo esto es una sola red vamos a verificar si funciona entonces nuestra conectividad vamos a hacer pin entre las máquinas lo vamos a cambiar al modo simulación voy a desactivar los demás protocolos show show all o none ninguno le digo ya no hay ningún protocolo los protocolos que me interesan es en capa 2 ARP y ICMP esos dos para verificarlos cierro y ahora la PC0 desde la PC0 vamos a abrir el command prompt y vamos a enviar un pin el command prompt es como si fuese el CMD es el CMD de que conocemos en Windows ¿no? el símbolo del sistema y ahora desde la PC0 que tiene el IP 10 voy a ingresar abro el command prompt el command prompt es el equivalente al símbolo del sistema en Windows o también lo abrimos desde ejecutar con CMD escribimos el comando pin y la IP la IP va a ser de a quien le voy a hacer pin va a ser a la PC1 que tiene la 11 192.168.1.11 presiono enter y en la parte derecha pueden ver aquí pueden ver que los paquetes ya están saliendo pero todavía no avanza debido a que tenemos que dar play le damos play para que comience primero se resuelve como ven ustedes capa 2 ARP ARP como no conoce las rutas el switch envía como si fuese un broadcast a todos inunda la red y el que es contesta y la respuesta ha llegado a la PC0 como ya llegó a la PC0 el switch ha establecido ha establecido una ruta de origen a destino un circuito virtual y después de haber resuelto ARP está trabajando con ICMP entonces cuando este paquete llegue al switch va a salir una primera línea que dice reply from o respuesta desde no en este caso 192.168.1.11 ese es el echo reply lo que está saliendo ahorita con el paquete de color rojo de la PC0 es el echo request el echo request ha llegado al switch y se redirige al a la PC1 que tiene la IP 192.168.1.11 la respuesta llega al switch el echo de respuesta o el echo reply y cuando sale al switch llega a la PC y ustedes ven otra segunda línea no entonces nosotros cuando trabajamos en Windows en realidad enviamos un pin y envía cuatro paquetes echo request y estos cuatro paquetes pueden tener sí o no respuesta dependiendo y por lo tanto te saldrá si tienen las cuatro respuestas te saldrá respuesta desde no y respuesta desde cuatro veces esta línea llegó la última respuesta ahora digo clear event ya está se ha limpiado todos los eventos cambio el modo de tiempo real y bueno ahora vamos a hacer una prueba va desde la PC1 a la PC2 nuevamente lo pongo en simulación abro la PC1 le digo command prompt y pin 192.168.1.12 doy enter play y miren lo que sale es ARP el switch no conoce todas las rutas si y como no conoce todavía las rutas en capa 2 envía todos el que responde todos los que no han sido y les ha llegado el paquete ARP o la PDU ARP lo que están haciendo es descartar pero una vez que se ha resuelto ARP funciona ICMP miren lo que está trabajando ahora es ICMP entonces ya sale la primera respuesta de la PC2 a la 11 y te va a mostrar aquí está ¿no? entonces otra vez va a solicitar la PC1 la PC1 a la PC2 le está solicitando un echo request una solicitud de echo le ha llegado el echo request y ahora la PC2 responde ¿no? el echo con echo reply sale del switch inmediatamente se ve aquí ¿no? ahí está el echo reply ya termino de enviar los cuatro solicitudes y han sido respondidas las cuatro ¿no? ahí podemos ver el resultado final se ha enviado cuatro recibidos cuatro perdidos cero esa es la estadística final o sea que si hay conectividad igual que el anterior le digo clear event lo que voy a explicar ahora es la tabla CAM la tabla CAM viene a ser el contenido de memoria direccionable la interfaz que ven ustedes aquí son las interfaces del switch mientras que aquí están las direcciones físicas del host vamos a explicar cómo se ha ido solucionando a ver cuando hemos hecho PIN desde la PC0 a la PC1 el switch ha establecido una relación en en su memoria de contenido direccionable lo que ha hecho es averiguar la dirección física de este dispositivo voy a superponer el mouse para que lo puedan ver al lado derecho ahí no sé si pueden ver fase ethernet está la dirección de IP y al lado derecho MAC address 00D0 FF1 E16 E1 esa es su dirección física voy a copiarlo eso también lo podemos encontrar en configuración dirección física esta es su dirección física entonces lo que ha hecho cuando le ha llegado el PIN desde la PC0 por su interfaz recuerden que interfaz estaba conectado la interfaz FAS01 voy a mostrar las interfaces si queremos ver las interfaces le damos clic en opciones preferencias esta opción mostrar si los puertos damos clic en cerrar y como pueden ver ahí se muestran ahora los puertos la PC0 está conectada por su FAS0 a la FAS01 del switch entonces cuando tú has enviado nosotros hemos enviado PIN desde la PC0 a la PC1 el switch está le ha llegado el PIN y lo que hace es esto ha establecido que por su FAS01 se conecta a este dispositivo a la dirección física del host en este caso de la PC0 entonces decimos que esta dirección es de que host de la PC0 eso es lo que hace en su tabla can establecer y ahora ustedes se dieron cuenta que envió a todos un paquete de ARP a todos y todos los que no fueron descartaron la PC1 mejor dicho la PC1 la PC1 que tiene la IP número 11 fue el único que respondió y a responder averigua la el switch a responder el switch lo que hace es averiguar conocer toma conocimiento de su dirección física que es esta y lo coloca en su tabla cam no y esta es la PC1 luego nosotros hemos hecho pin desde la PC1 a la PC12 la PC1 ya conocía el switch si el switch ya conocía la PC1 la PC1 que dirección física tiene no conocía estas dos direcciones desde su fase 03 y la fase 04 entonces por eso es que le llegó envío por ese destino cuando cuando la PC2 responde el switch toma conocimiento de su dirección física que es esta y lo que hace es en su tabla cam ubicar y por lo tanto eso es de la PC2 ahora que es lo que nos falta lo que nos falta es la laptop entonces para conocer la laptop tendría que haber una respuesta de la laptop vamos a inducir la respuesta desde la PC11 le voy a hacer un pin a la laptop le voy a desktop command prompt le digo pin a la 192 168 punto 1 punto 13 presiono enter capture play y vemos en realidad está así el switch todavía no conoce miren cuando ya le llega el paquete ARP el switch ya va a establecer una comunicación entonces en su tabla ahora si el switch va a tomar conocimiento de que en este caso la laptop le ha respondido y esta dirección física dirección MAC address la va a colocar en su tabla cam en su tabla de contenido direccionable que es la laptop cero no es la laptop cero ahora si conoce todas las rutas voy a resetear la simulación para que no siga enviando entonces el switch ya ha establecido la comunicación de todos hemos visto hasta aquí como se interconectan existe comunicación entre equipos que están dentro de una misma reta y como el paquete ARP funciona a nivel de capa 2 enviando a todos los equipos menos al que a sí mismo envía a todos y el que es responde los demás descartan luego ICMP es el protocolo de capa 3 que funciona muy bien eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo